Entre que ahora no apetece menos maquillarnos y que seguramente os hayáis dejado gran parte de vuestro dinerito en las vacaciones, este vídeo os va como anillo al dedo. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Para los que seáis nuevos por aquí, yo me llamo Cris y bueno, como habéis visto en el vídeo de hoy, no tenemos ansia viva, no vamos a gastar dinerito porque os llevo conmigo a buscar, a rebuscar entre mis cajones del maquillaje aquellos productos que hace tiempo que no utilizo, que no sé si me siguen gustando, que no sé si los que han ido llegando después los sustituyen, así que voy a hacerme un maquillaje completo con esos productos de hace ya tiempo. Seguramente alguno de ellos esté descatalogado, la verdad ni lo he mirado, lo he ido cogiendo directamente, pero bueno, queremos ver si esos productos se quedan en la colección, recordar si me gustaban o no, si alguno sale, vamos a hacer un maquillaje completito y además bastante fácil. Lo que siga disponible, por supuesto, lo voy a dejar en la caja de info porque, oye, mi intención no ha generado ningún tipo de ansia viva, al contrario, pero si algo se me antoja, pues siempre tenéis la info abajo. Y bueno, bombones, no llevo absolutamente nada en el rostro porque vamos a comenzar desde el primer y la prebase que voy a poner hoy es una prebase de vivo, que esta marca suele hacer prebase buenísima, pero no recuerdo esta prebase que hacía en la piel, si me gustaba, si no, es la Mermaid Tears, lágrima de sirena y nos dice que tiene ácido hialurónico, extracto de alga, se supone que es hidratante. Así que nada, vamos a comenzar preparando la piel con un poquito de este producto que es líquido, como podéis ver. Vamos a recordar textura, olores y todo lo demás. Vale, tiene un olor muy ligerito, muy agradable. La textura es líquida, pero es lechosita, o sea, no sé por qué creía que iba a ser mucho más líquida y no, es bastante hidratante, lechosita, muy agradable. Creo que hidrata muy bien la piel. Y bueno, como podéis ver, le aporta algo de glow, yo ya tenía la piel hidratada de la crema, pero sí que le aporta algo de luminosidad a la piel. A pesar de que a una prebase así algo duocromo, lo que es su aspecto, no deja ningún tipo de partícula, solamente es un poquito de glow. Y creo que podría servir para cualquier tipo de piel, porque no se queda pegajosa ni excesivamente densa. Es como muy agradable, la verdad. Bueno, como base de maquillaje me voy a una que sé que en su momento me gustó, pero que no sé si a día de hoy me sigue gustando. Es la Skin Fresh Foundation de W7 y tengo el tono Sun Base. Creo recordar que era la más clara de esta base, aunque me quedaba algo subida, pero no me acuerdo exactamente de su acabado. Creo que era mate o semi-mate y la cobertura, recuerdo que era densa, pero no sé si quedara mazacote o no. Así que nada, vamos a probarla. Si me va algo oscura, pues bueno, no pasa nada, la intentamos hacer funcionar. Vale, la textura es muy densa, muy muy espesita, tipo crema. Y bueno, creo que me va a ir algo oscurita, pero bueno, vamos a probarla. Voy a poner un poquito en todo el rostro y recordamos su acabado. Voy a aplicarlo ahora mismo, chicas, con brocha para poder apreciar mejor la textura, acabado y cobertura de la base. Efectivamente me va un pelín oscura, aunque ahora mismo la pueda hacer funcionar. Bueno, así en una primera capita ya estoy viendo que su acabado es natural. No le veo un acabado extremadamente mate, es más bien tirando al mate, pero le veo un acabado bastante natural. Veis que se sigue notando la luminosidad del primer y de la piel hidratada, eso me gusta mucho. La cobertura se la veo media, ya así con una capita con brocha. Creo que podríamos construirla algo más alta, pero la cobertura así en principio es media. Estoy bajándola un poquito por el cuello porque me queda como medio tono por encima. Bueno, pero algo que me está gustando de la base y que no recordaba, no sabía si esta era de las que quedaban más zacotes o quedaban más ligeras, es que una base integrada en la piel, que por cierto se integra bastante rápido, no se ve pesada, no se ve ese efecto piel cargada que se mete por las líneas, la base, no. O sea, la estoy notando bastante bonita y un acabado dentro de esta piel corregida bastante natural. Estoy dejando, como veis, la zona de la ojera libre porque tenemos un corrector también para recordar. Y oye, la base ni tan mal. De hecho, creo que la puedo utilizar ahora bastante que tengo un poquito más de tono. Es verdad que ahora tengo la piel muy bien, chicas, por el tema del reto y demás, pero bueno, creo que los dos granitos que tengo la he cubierto de una forma ligera, sin quedar totalmente camuflado. Me gusta el acabado que tiene en la piel. ¿Qué os parece? De verdad que es que esta marca hace base, que parecen de alta gama. Bueno, como corrector tengo este de aquí, por recordar, que es el Infinite Conceal and Define de Revolution. Había gente que comparaba este con el de Tarte. Yo tengo el tono C6.5 que creo recordar que me estaba algo claro o amarillento porque yo en Revolution soy el C6. pero el C6.5 es como más claro y más amarillento. Pero, creo recordar que era bastante reseco este corrector, pero bueno, vamos a aplicarlo y así, efectivamente muy claro, lo recordamos. Así que ya voy a aprovechar para ponerlo en ciertos puntos también, para iluminar el rostro. Eso sí, esta vez lo voy a aplicar, chicas, con esponjito. Este tono para invierno me iría bien, pero ahora me queda algo claro. Eso sí, para iluminar y aclarar un poquito la base nos va a venir muy bien. Vale, el acabado es mate. Así, utilizándolo con la esponja, tengo que decir que no se ve demasiado reseco, aunque posiblemente con brochita sí. Pero oye, no sé por qué lo recordaba algo más reseco. Bueno, chicas, pues esperad unos minutitos a ver qué tal se comporta el corrector y tengo que decir que me gusta. Es cierto que ahora en verano mi piel se vuelve algo más mixta, genera incluso algún brillito, entonces este acabado no me queda mal. Posiblemente en invierno sí que me seque en exceso la ojera, porque aquí hay un clima muy extremo y en invierno hay un frío muy seco. Pero, en principio, ahora mismo, creo que queda muy bien. De hecho, hace un match muy bueno con la base, con ese acabado mate que tiene. Puede hacerme un ligero plieguecito, pero vaya, nada que no haga otro corrector. De hecho, no me noto la ojera envejecida para nada. Su cobertura es alta, no es altísima, pero sí es bastante alta. Para la poquita cantidad que he puesto con esponja, creo que muy bien. Bueno, cuando a mí un corrector me queda bastante mate, lo que hago es utilizarlo como prebase de sombras para mi día a día. No van a aguantar tanto las sombras como con una prebase de sombras normal, pero sí que tiendo a utilizarlos para eso. Así que lo que sobra un poco es la esponja, lo voy a poner para unificar el párpado. Pero vaya, chicas, os puedo decir que he puesto con esponja, me gusta bastante. Es verdad que el tono me va algo clarito, pero el acabado, a pesar de ser el mate, no me deja la ojera envejecida ni reseca. De hecho, creo que no necesitaría ni sellarlo. ¿Cómo lo veis? Yo de momento creo que estamos rescatando buenos productos. Bueno, voy a pasar ahora al colorete, que aquí tengo dos para recordar. Uno de ellos no es tan antiguo, es más reciente, es de la colección High School que sacaron de Lovely, en concreto el tono 01. ¿Por qué lo he sacado? Porque es un tono bastante clarito y natural. Ya tengo muchos de estos tonos perfectos para pieles claras en mi colección y no sé si alguno de los que he ido probando después lo habrá desbancado. Así que nada, voy a aplicarlo, recordar su textura, cómo se difumina, si es un buen producto, y también ver si el tono se me ajusta o sale de la colección. Bueno, este lo voy a poner directamente en la piel. Vale, es un tono muy clarito. Para ahora prácticamente imperceptible, la verdad. Bueno, de difuminarse, chicas, se difumina solo en un instante. Es un tono perfecto para pieles muy claras. Tiene un acabado natural, ni glow ni tampoco mate. Me gusta mucho cómo se ha difuminado, pero lo veo demasiado bajito en tono. De hecho, tengo este tono de MAC que me gusta mucho, que ha un tono muy similar, Blast Please, y lo veo algo más intenso. Este prácticamente ahora me pasa desapercibido, eso sí, el acabado es muy bonito. Y en el otro lado vamos a probar otro diferente. Porque tengo este de L.A. Girl, que es el Velvet en el tono Glimmer, que recuerdo que el tono me gustaba mucho, pero tenía bastante partícula. Y como ya tengo muchos tonos de este estilo, voy a aplicarlo en este lado, y recordamos, tema de partícula, brillito, si se difumina bien, si me gusta o si no. Bueno, el tono es parecido al anterior, un pelín más rosa y más evidente, pero lo que sí estoy viendo ya es que resalta más el poro, porque tiene como un acabado algo duocromo, tiene un reflejo entre rosa y dorado, que hace que el poro se vea más en esa zona. Me gusta el acabado, pero ahora vamos a ver de cerca el tema de las partículas, porque creo que tenía bastante. Bueno, pues efectivamente tiene partículas, no es enorme, pero sí es una partícula de shimmer evidente. Y bueno, chicas, la verdad, prácticamente los veo similares en tono, solamente que este tiene más brillo que este. Creo que van a salir los dos de mi colección, porque tengo alternativas muy similares, parecidas, incluso que se notan un poquito más. Y bueno, pues me gustan, son muy buenos productos, de hecho me gusta más el de Loveli que el de Lager, pero prácticamente inapreciables, ¿verdad? Como muy bajitos en tono y tengo cosas similares. Así que estos dos pasan a otras manos. Bueno, voy a aplicar ahora un iluminador que salió cuando todas las marcas estaban clonando al Hollywood Flawless Filter. Tampoco es un producto muy viejo, es el Dermacolseer Face Illuminator, que es un iluminador líquido para utilizar como prebase, como iluminador, como queramos. Entonces, como ya tengo muchos clones del Hollywood Flawless Filter, lo que quiero ver es si este producto me sigue gustando, si me levanta la base, si se puede utilizar solamente como iluminador o no, y pues según eso, veo si se queda o no en la colección. Eso sí, lo voy a aplicar con el dedo para ver qué tal. Este es el tono Golden, tenéis tres tonos de este producto. Y venga, vamos a aplicarlo primero a modo iluminador, poquito a poco con el dedo para ver si se aprecia, funde bien, levanta la base. Bueno, es bastante fácil de integrar, ha quedado un tono champán fundido con la piel muy bonito, un glow muy natural, no se le ve en partículas ni nada evidente y vamos a ver de cerca que no, con el dedo no ha movido absolutamente nada la base. Oye, yo sí lo aprecio, es bastante sutil y natural, pero parece que sí queda muy bonito. Voy a poner aquí un poquito. Bueno chicas, pues como veis, es un iluminador que es bastante natural, cuando le da la luz es cuando se aprecia ese efecto húmedo, pero es bastante natural. Creo que sí que se va a quedar en mi colección porque creo que le puedo dar bastante uso sobre todo para el día a día. No sé qué os parece a vosotras, pero oye, me parece que queda muy bonito y que prácticamente últimamente no lo estaba utilizando. Me gusta. Bueno, en lo que se asientan los productos de rostro, que después quiero poner un bronceador en polvo, voy a pasar a las cejas porque chicas, yo últimamente no salgo de lo mismo siempre. Sota Caballo y Rey, mi rotulador de NYX o el de Terny, siempre el pelo a pelo y tengo muchos productos ahí que empezaron a salir hace algún tiempo cuando se empezaron a poner de moda los rotuladores y no sé si a día de hoy me siguen gustando. Por un lado tenemos el Tini Tip de Essence y por otro lado el Fruit Explosion. Este era de una colección de Kiko. A día de hoy siguen en mi colección porque son rotuladores, pero no sé si me gustan. Y es que el de Essence tenía el tono cerrado a un medium y creo que era algo, sí, algo clarito, algo rojizo y que a veces se atascaba la punta porque era una punta de fieltro. Y luego el de Kiko es como estas tres puntitas que se supone que van a dibujar tres pelitos, pero que rara ver. Recuerdo que no dibujaban claramente los tres pelos. Así que bueno, a ver si a día de hoy los puedo utilizar, me gustan o sigo utilizando lo mismo de siempre en las cejas. Primero voy a peinarla un poco para ver bien los huecos. Y voy a comenzar, por ejemplo, con el de Essence que es un poquito más oscuro rellenando pelo a pelo los huequitos. Bueno, sí pigmenta pero ya estoy viendo que el tono es más claro que mis cejas, se ve algo rojizo y es como que no sirve muy bien para tapar los huequecitos. Así que este para mí no me acaba de gustar aparte de que veo sí que se obstruye un poquito la punta. Vamos a probar con el de Kiko para el inicio de la ceja. Este tengo que decir que más que dibujar pelo a pelo lo que hace es como un sombreado que eso a mí la verdad no me viene muy bien chicas porque yo tengo bastante pelo en la ceja muy denso y prefiero dibujar los huecos pelo a pelo. Entonces ninguno de los dos productos creo que me funcione para ese pelo a pelo que a mí me gusta hacer más bien hacen pues como sombra y tampoco ninguno de los dos tonos se adecua perfectamente a mi ceja así que creo que estos dos también van a salir de la colección. Bueno, como la base de maquillaje de más que me he utilizado tiene más bien un acabado mate no es una base hidratante no voy a poner polvo pero sí voy a sellar con un bronceador en polvo y tengo este de aquí de una marca natural que se llama Benecos que no recuerdo si me gustaba sé que es un dúo que viene por un lado el bronceado y por otro el colorete y que está prácticamente sin utilizar a lo mejor lo he utilizado una sola vez así que nada vamos a recordar ver qué tal funciona si se difumina bien si es muy intenso si no y por supuesto si sigo no en la colección voy a coger un pincelito de esta de Yeshap bastante sueltecito y voy a empezar con el bronceador aplicar un poquito y vamos a aplicarlo a toque vale es un tono cálido de una intensidad media diría yo está bien es cálido pero lo puedo utilizar porque hay muchos cálidos que se me quedan muy naranja a mí como un cálido tostado vale la intensidad me gusta porque se nota pero se puede difuminar bien la calidad del polvo se ve bastante buena y a pesar de que la base está algo jugosa que no la hemos empolvado no está haciendo ningún tipo de parche ni nada extraño veis ese aspecto como de mejilla tostada llegar a ser naranja bueno y con el mismo pincel voy a coger el colorete también voy a descargar un poquito y así le damos algo de intensidad a estos coloretes que se han quedado muy bajitos además el tono me gusta es un tono rosita algo melocotón se ve intensito o sea parecía que iba a ser más claro pero se nota bastante y creo que se funde muy bien con el bronceador da un aspecto muy tostadito a la mejilla muy bonito pues chicas el colorete es intenso hay que descargar un poco porque oye se nota bastante pero me gusta creo que la calidad del polvo es muy buena voy a mirar de cerca si hay algún tipo de parche o algo así pues nada se ha difuminado muy bien se ha integrado muy bien en la piel y aunque no es mi bronceador favorito porque a mí me gustan los tonos algo más fríos pues yo creo que ha quedado un aspecto bonito y el colorete también es bastante intenso eso sí pero bonito ¿qué os parece? hasta ahora creo que vamos bastante bien aunque hemos sacado ya cuatro productos de la colección pero lo que es la piel creo que está quedando muy muy bien bueno vamos ahora con los ojos y aquí tengo una paleta que os hice reseña hace bastante tiempo es de Siglan y es de estas colecciones que sacaron de animales así como piselados creo que se quedó una o dos en mi colección en concreto esta se quedó que es la Viva la Leopard que eran tonos marrones verdosos me gustaba mucho la selección de tonos y por eso se quedó y quiero recordar que funcionaba muy bien así que nada vamos a hacer un look facilito y rápido con ella para recordar que tal funciona la sombra si merece la pena y si sigue o no en la colección cogiendo el tono Cap Nut que es este verde con verde kiwi para ponerlo a modo transición vale pigmenta más de lo que esperaba la verdad bueno pues pigmenta más de lo que me esperaba esta sombra no sé por qué recordad que esta paleta ha pigmentado un poquito menos pero bueno ahora mismo ese color está horrible parece casi un moratón que se me está yendo pero bueno esto prometo arreglarlo vamos a coger ahora el tono Show Your Teeth que es este amarillo mostafa muy clarito y esto lo voy a poner por encima del verde para transicionarlo un poquito es un tono más claro pero que va muy bien con ese voy con el tono Fine Feline que es este verde más intenso como un verde caza y lo voy a poner en la V externa para juntarlo con el que hemos puesto antes voy a marcar esta V y ahora a rellenar la parte exterior solamente muy bonito este tono y pigmenta muy bien no sé por qué yo tenía en la mente que esta paleta pigmentaba poquito y no no es la más pigmentada del mundo pero oye funcionan muy bien los tonos bueno me voy ahora con el tono Golden Coat que es este dorado viejo voy a ponerlo por el resto del párpado con el dedo es un metálico pero no se ve extremadamente brillante eso sería muy bonito creo que este va a funcionar mejor con pincel efectivamente es un metálico no extremadamente luminoso pero muy bonito la verdad que es precioso este tono es una paleta que aunque tiene algún tono metálico y brillante sobre todo es más para ahumado una paleta un poquito más mate y ahora para dar un puntito de brillo voy a coger un poquito de esta sombra de aquí que tiene unos puntitos brillantes y la voy a poner entre el verde y el dorado es como un tono bronce más anaranjado precioso que creo que le va muy bien le damos el puntito de brillo y oye creo que ha quedado un maquillaje muy bonito en dos minutitos y que las sombras se han comportado muy bien chicas no sé por qué la recordaba menos pigmentada pero no pigmentada perfecta para ser una paleta económica y oye difumina de lujo me ha gustado bueno paso al lápiz voy a utilizar un lápiz que hace tiempo que no uso que es el smart de aquí con el tono 05 es un marrón muy bonito pero que creo que va a ser algo duro así que voy a probar a ver si funciona en la línea de agua bueno chicas prácticamente no me deja color voy a probar arriba vale arriba se nota un poquito pero es un lápiz más duro de lo que yo acostumbro últimamente estoy utilizando lápiz más cremoso voy a probar ahora con uno que hace tiempo que no utilizo que es el max de winnie este venía en un paquetito con muchos tonos y creo que es algo más cremoso pero el tono es muy muy parecido este es el de winnie y este es el de kiko la verdad que son prácticamente iguales y vamos a ver si funciona mejor en línea de agua vale si deja mucha más intensidad en la línea de agua que el de kiko voy a ponerlo ya aquí también y creo que también efectivamente se va a notar más intensidad en el párpado yo prefiero chicas que los lápiz sean algo más cremosa aunque necesite sellarla un poco con sombra a que me haga daño en el párpado así que fijaros ahora mismo el de kiko va a salir porque creo que va a ser un lápiz que no voy a utilizar y se queda el de winnie bueno vamos ahora con máscara de pestañas voy a utilizar esta que hace mucho que no la utilizo es la jvc lases de w7 solo recuerdo que olía a sandía y que era bastante líquida así que bueno después de un tiempo imagino que se habrá secado su cepillo es de silicona en forma curvita bueno es que yo creo que es como si es silicona es rarito es de estos que te ponen en duda si es silicona o no pero si es como una silicona con muchos pelitos y bueno vamos a dar un par de capas en cada pestaña y vemos si me gusta o no tiene esta parte más planita imagino para dejar el producto y la parte de atrás para peinar las pestañas ya se ha espesado bastante antes era muy líquida esta máscara bueno chicas con la máscara me gusta creo que el cepillo es muy chulo huele súper bien además es raro que una máscara de pestañas huele bien pero si que se ha secado bastante la fórmula no la voy a tirar pero la voy a dejar aquí encima de mi escritorio para mi día a día para cuando utilice alguna máscara pues terminarla y ya tirarla pero oye me gusta el cepillo creo que deja las pestañas separaditas y como que deja más volumen en la base y peina hacia la punta que es algo que da un efecto muy glamoroso a las pestañas así que me gusta pero ya la fórmula se ha espesado más de la cuenta y bueno me voy a retirar que llevo un poquito de bálsamo en los labios porque hoy quiero probar bueno recordar un labial mate que este es de L.A. Color que es una marca que tiene muchos productos que no me gustan otros que están bien y tienen los Velvet Plus que son unos labiales que sí que me gustaron y bueno este es el tono Luxurious que creo que es de los pocos que se quedó en mi colección que es como un tono creo que era como berenjena o algo así creo que con el look puede ir bien recordamos la fórmula recordamos el tono y vemos que tal es más clarito de lo que creía bueno pues tengo que decir que el tono se ha aplicado bastante bien no ha parcheado nada con una pasada se queda el tono perfecto si repasan no se levanta es bonito el tono creo que tenía un acabado semi mate voy a esperar un poquito para haceros los primeros planos pero oye el tono no me digusta dentro que no es el tipo de tonos que yo más utilizo pensaba que iba a ser más berenjena y es como más rosita pero oye no está mal creo que le va bien al look así que nada voy a esperar un poquito a que se seque el labial para poder ver bien el acabado y paso a primeros planos y a deciros que me ha gustado más de este repaso de productos que no recordaba bueno bombones pues primera impresión recordando productos antiguos listas y bueno han salido cinco productos de la colección que han sido los dos coloretes ya os digo no porque no me haya gustado sino porque tengo tonos similares han salido los dos lápices de cejas que esto pues es verdad que no me terminan ni la fórmula ni el acabado ni nada y el lápiz de Kiko que ya se me queda muy duro para lo que son mis necesidades así que bueno han salido cinco productos de la colección y la máscara de pestañas que ya porque la estoy terminando la voy a dejar aquí unos días la termino y la tiro pero ya hemos sacado seis cositas que está muy bien el resto de productos chicas tengo que decir que estoy un poquito sorprendida reenamorada de ellos la paleta me ha encantado creo que tiene unos tonos preciosos que me encantan sobre todo para esta época del año otoño incluso me parecen preciosos han trabajado súper bien el labial a ver tengo que decir que no es ni el tono ni el acabado que me gusta porque esto transfiere efectivamente transfiere mucho entonces son labiales que aunque tienen un acabado semi mate muy bonito se trabajan muy bien a mi no me resulta incómodo sobre todo si voy a salir fuera a tomar algo porque vas dejando el labial por todas partes pero oye para un recado para algún día que te apetezca este tipo de labial que parece mate pero en realidad es cremoso pues no está nada mal me parece que tiene una buena forma la prebase oye me ha gustado un montón voy a dejarla aquí más a mano porque creo que ha dejado la piel muy bonita muy bien preparada para la base la base de maquillaje que imagino que también influye el tema del primer me ha gustado o sea tiene un acabado precioso la piel sin haberla sellado la noto luminosa pero natural no sé no parece mazacota a pesar de que ha una base bastante densa y la cobertura me parece perfecta así que wow si es que ha una buena base creo que la siguen vendiendo en primor no sé si estará online pero yo en tienda sí que la he visto y bueno el resto de productos al corrector pues se va a quedar en la colección porque me sirve perfecto para iluminar su fórmula me gusta el iluminador creo que ha quedado muy natural y muy bonito y el dúo de bronceador y colorete de Benecost también creo que ha quedado precioso así que pues mirad me he vuelto a reenamorar de dos o tres productos que tenía olvidado en mi colección y hemos conseguido sacar seis productos que así hacemos espacio y no tenemos tantas cosas ahí sin utilizar tanto tiempo dime en comentarios qué te ha parecido esta idea de vídeo si quieres que hagamos más como este poniendo a prueba algunos productos viejos sacando cosas de la colección o probándolos nuevamente a ver si me siguen gustando o no por supuesto si hay algún producto que te ha gustado que se te ha antojado dímelo si ya lo tienes en tu colección y nada bombones me despido hasta el próximo vídeo os mando un besazo enorme y nos vemos como siempre en el próximo chao ¡Gracias! ¡Gracias!